Música 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 Y es de Rocket wey, esta jugando es Rocket wey Y sin mentirte wey Cada Que puede ser 3, 4 minutos dice una palabra Pues eso es lo que te digo wey Eso si no habla No, te digo que yo como me mentira ver Era así, y osea literalmente perdón Como 10 minutos, ni una sola palabra Hacer el juego reproducirlos así Yo como de, ajá, y luego Todavía la más de Hablen alienígena y Medio conviven en tu comunidad Hijo de la chingada me quedé salvo en un lado Pues si me imagino Así wey, osea pues es que si de alguna manera Tienes que hablar no, de hecho dicen Eso de que si va a hacer streaming Lo de menos es el juego Si se está hablando, así no se aburra Cámara, tu juego corre A ver, 3, 3 FPS Es que paso hoy ¿Qué? Escúchame, escúchame Espérate, espérate, espérate Repítelo otra vez Pinch idioma Bueno, ya está el día de vivir Cuídense mucho y que tengan un lindo día Muchas gracias Igual, descansamos ¿Ves? Así como Así dice Amarle Así entiende, hablando ¿Se entiende? Así, sí, así Hablo en latino, español 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 entendible Ya, aunque sea Aunque sea español ya Que sea Yo pues luego lo leo rápido Y es que no lo entienden Pero ellos no lo entienden Hijo de eso No, pues No, porque nos hace falta el curso de alienígena O hablas español inaudible Que dice uno ¿Qué pedo? Salvada Tu aplicas como cuando te pedían en la primaria Leer cierta cantidad de letras por minuto Y había datos que no se les sentía un carajo No se podía sacar cierta cantidad de plato Eso sí era yo merengues ¿Así? Yo merengues Máster, ¿por qué dejas? Ahí está, mijo Ahí está el empate Salida Mira nomás Y la master no vio mi gol Ah, se ha trazado el gameplay Todo lo ha retrasado Porque lo hacen a 80 810 pecs Sí Es que en 1080 se peta Cámara Ponle un peso de internet Ah, el internet sí jala Lo que no jales el TPU Internet sí da para el 1080 Pero pues aquí en la PC Es la que no aguanta Pues si la turbio La ¿Qué te iba a decir? La molline gallardo es la del Fernando ¿No estás escuchando sus ventiladores? Se oye como la molline gallardo Vamos a hacer un stream Quiero hacer A ver si se anima el Barrel también Hacer las carreras del Need for Speed Pero que se unan todos El Kalev y todos Para que estemos un chingo Ah, ya no te vas a sentir tan mal Este Barrel Porque el amigo del Kalev Está de la chingada Ahí vemos, ahí vemos Gol Y ya se enojó que hiciste gol ¿Qué? Todavía se enojó que hiciste gol Sí, sí, sí Vea, ya sí, bien seria Mira Y casi te hice ¿Por qué no se oías tanto? ¿Quieres que le pida disculpas Para que regrese? ¿Lo extrañas? A ver, márcale A ver, ¿qué pedo con la Monster? ¿Qué pedo con la Máster? No entendió Ah, güey ¡Cállate, fucho, Fernando! No te repitas las palabras, güey Sí Es lo que dijo Es que te arrea Es que te arrea Ahora te la voy a robar, Barrel Próbala, güey Pero róbala Ahí está Ya mandé mi suiquito ¿Cómo no? ¿Cómo no? Mandé mi Máster ¿Qué me dio la acción? ¿Eso? Mira, mandé mi Máster Bien Máster Y tiraron el gol a ti, ¿eh? Pero no es cierto Es hermoso ¿El Moy? ¿Quién es Argentina? Sí, ya lo aceptó Ya lo aceptó La pata ¿Viste que estoy la extraña? Sí, sí, sí ¿Ya viste? Argentina Mira, hasta se mordió los lagos Sí, sí, sí No van a acordarte Yo pensé que le gustaba la pena El argentino de Messi Di María Por eso Por eso es hermoso Porque están ellos dos Ah Yo pensé que le gustaba la Patagonia La Patagonia Además son Uno que sí Más o menos A ver No llegué Sí, los que sacan Todo fue Messi ¿Pero ganamos? ¿Ganamos? No, pues después de la... Ah, güey, eso déjala, grabo Y recuerda Suscribirte Dale like Y activar la campanita de notificaciones Para ver más videos como este Nos vemos hasta la próxima Y Felices Juegos